Hoy arrancamos el bloque de continuidad de una función y lo hacemos con una función que va a tener dos parámetros, tanto el A como el B y vamos a tener que hallar con unas pistas que nos van a dar relacionadas con la continuidad, que es uno de los temas por los que más van los alumnos a la escuela en segundo de bachillerato y nada, pues básicamente eso, con esas dos pistas relacionadas con la continuidad vamos a hallar los dos parámetros que es lo que nos propone el ejercicio Es un ejercicio de selectividad de BAU de UCLM del 2022 y de julio, creo que sí, de julio o julio, si quieres ver el enunciado, pero bueno, te lo dejo por aquí por el vídeo Así que nada, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo paso a paso, como siempre te digo, y vas a aprender seguro a relacionar, pues cómo averiguar estos parámetros con pistas, como te estoy diciendo, relacionadas con la continuidad de funciones Así que nada, como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas y además, sígueme para, bueno, pues por redes sociales, tanto por TikTok como por Instagram, estamos subiendo también contenido diario pero cambia, vamos más directos al grano, más vídeos más cortitos, un minuto, un minuto y medio, pero resolviendo dudas de exámenes cosas concretas, el fallo típico de los alumnos, lo que siempre se suelen equivocar, etc. Así que, son complementarios, tanto YouTube como Instagram y TikTok, y te van a venir genial, pues mientras estás viendo las redes sociales que en la escuela te saltemos con un vídeo pequeñito, cortito, pero muy, 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 muy concentrado y que te puede entrar en el examen seguro Así que nada, ahora sí que sí, toma papel y boli, y prepárate, porque arrancamos Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Marquer Hoy vamos con un ejercicio que al ser de selectividad, bueno, es un poco completo, tiene de todo pero bueno, muchos alumnos de la escuela están empezando con la continuidad y este ejercicio, pues está muy interesante, porque además de repasar conceptos de continuidad pues le añadimos que tenemos dos parámetros y tenemos que resolverlos Así que va a ser súper interesante, pues para que practiques un ejercicio de BAO con un ejercicio de selectividad, que al final, eso, en segundo de bachillerato pues siempre os gusta mucho, para poneros a prueba y pues lo que te contaba, relacionado con la continuidad y relacionado con sacar parámetros para, bueno, pues para completar la función ¿Vale? Bueno, lo vas a ver ahora en el enuncio, no te preocupes Y nada, pues antes de ir con el vídeo, como siempre te digo si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas únete a la escuela Profe de Márquez Hay un montón de alumnos que ya lo están haciendo ¿Y cómo te podemos ayudar? Pues ayudamos a alumnos de ESO, de bachillerato con grupos, con clases individuales Hay de todo en la escuela pero, bueno, elegimos la opción que mejor te venga a ti Nos adaptamos a tus necesidades ¿Qué es esto de Maths Acceleration y cómo te puedo ayudar? Bueno, pues tranquilo, porque te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de, uno, que es esto de Maths Acceleration y dos, alumnos de otros años te van a explicar pues eso, qué es Maths Acceleration pero lo más importante es cómo les ayudo a ellos a mejorar sus notas matemáticas Si les pudo ayudar a ellos estoy seguro de que contigo también lo va a hacer ¿Por qué? Pues porque ya son muchos alumnos los que han pasado por la escuela y siempre suele pasar lo mismo Al principio les cuesta la matemática parece muy difícil, les parece tal pero luego siguen la planificación empiezan a engancharse al tren empiezan a subirse al tren y al final acaban siendo las matemáticas pues lo que son un paseo y van al examen, como les digo yo prácticamente a recoger su nota que es a lo que optamos y para lo que les preparamos a los alumnos aquí en la escuela ¿Vale? También además te dejo por aquí las tarjetas una entrevista con alguno de estos alumnos una entrevista personal en la que no solo te van a contar que es esto de Max Acceleration sino que además te van a decir pues que hicieron bien durante el curso que hicieron mal que hicieron regular para que tú lo tengas en la cabeza lo que hicieron bien pues intentes seguir por ese camino lo que hicieron mal pues intentes no tropezarte en esas mismas piedras que lo hicieron ellos y bueno pues es un poco que te cuentan su experiencia durante el curso o durante los cursos anteriores y bueno pues sacamos unas conclusiones de lo que hay que hacer de lo que viene bien de lo que viene mal y de lo que hace que los alumnos mejoren su nota y saquen las mejores notas posibles así que te puede venir genial echar un vistazo a esta charla con antiguos alumnos de la escuela y ahora sí que sí vamos con el ejercicio de hoy vamos a resolver este ejercicio que ya te digo que es de selectividad y al ser de selectividad pues vamos a necesitar muchos conceptos y te va a venir genial para repasar así que vamos a la tablet bien pues ya estáis viendo el enunciado de hoy no es muy difícil pero como lo hablábamos ayer que este ejercicio lo realizamos en una de las clases de la escuela no es difícil pero no es difícil porque sabes una serie de cosas si no sabes esa serie de cosas pues no lo vas a saber así que es fácil sí pero teniendo los conocimientos adecuados pero bueno tú tranquilo porque si estás aquí en este vídeo los vas a adquirir y si te suscribes al canal pues ya vamos vas a volar bien bueno vamos al vídeo dice encuentra razonadamente el valor de a y b que pertenecen a r para que la función tenga una discontinuidad de salto infinito en x igual a 1 y te dan una f de x con un parámetro a y un parámetro b que es lo que te he comentado en la introducción dos parámetros y dos pistas una que tengamos una discontinuidad de salto infinito en x igual a 1 primera pista y dos que tiende a 2 cuando x tiende a infinito es decir que el límite cuando x tiende a infinito pues sea 2 así que tenemos dos pistas claves una voy a empezar por la 2 porque me parece la más clara esta es la más fácil el límite cuando x tiende a infinito de la función es 2 más claro que esto el agua como se suele decir entonces la 1 dice que tenga una discontinuidad de salto infinito claro esto es a lo que me refería esto es muy sencillo pero tienes que saber primero que es una discontinuidad de salto infinito y segundo cómo podemos relacionarlo con esto venga pues vamos a pensar las discontinuidades de salto infinito supongo que lo sabes son discontinuidades discontinuidad de salto infinito si no lo sabes apúntalo si hay un salto infinito vamos a tener una asíntota vertical en ese punto 100% a no ser que sea una función a trozos ¿vale? pero no en nuestro caso nuestro caso es una función f de x que no es a trozos entonces no podemos tener de otra manera un salto infinito en un punto que en este caso me hablan del x igual a 1 me dicen que ahí es donde está el salto que con una asíntota vertical esto apunta lo que es importante ¿vale? bien ya hemos relacionado discontinuidad de salto infinito con asíntota vertical y ahora ¿cómo bajo esto al concepto? ya te digo que es un vídeo súper sencillo pero es que necesitabas saber esto o sea era casi más este ejercicio de selectividad teórico que lo que es práctico porque luego vas a tener que hacer muy pocas operaciones y muy fáciles pero claro tenías que tener el concepto claro pues eso es lo que te estoy contando que las discontinuidades de salto infinito van relacionadas con las asíntotas verticales y las asíntotas verticales cuando tenemos este tipo de funciones cuando hay denominadores ¿vale? las asíntotas verticales van relacionadas con los denominadores igual a cero si controlas de asíntotas y te hago un pequeño resumen las asíntotas verticales vienen de igualar si es que hay denominador en la función que en este caso si que lo hay vienen de igualar el denominador a cero y bueno los resultados que te den esa ecuación son los que tienes que hacer los límites para ver si son asíntotas y tal pero lo que te digo asíntotas verticales tienes que relacionarlos con denominadores igual a cero las asíntotas horizontales hay que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función y las oblicuas pues hay que hacer mx más n que es la recta oblicua sacar m sacar n con los límites bueno eso ya no me meto porque el ejercicio no va de eso pero básicamente la clave de este ejercicio fíjate que tontería era por lo que te estaba diciendo relacionar que la discontinuidad de salto infinito va relacionada con las asíntotas asíntotas verticales y que las asíntotas verticales van relacionadas con los denominadores igual a cero y si tú llegas a este punto pues básicamente el denominador de esta función de f de x es 2x más b pues lo igualas a cero por esta reflexión que hemos hecho y me dicen que esta discontinuidad tiene que ser en el de x igual a 1 pues muy sencillo aquí hay una x si me dicen que es en x igual a 1 donde ponga x pues pongo 1 así que 2 por 1 es 2 y tendré 2 más b igual a cero o sea que b es igual a menos 2 fíjate que fácil o sea en verdad las operaciones son de risa pero claro ¿dónde estaba el problema? en hacer todas las relaciones que hemos ido haciendo pues aquí hablando esta era la clave del ejercicio las operaciones pues era una broma así que ya tenemos b que lo apunto por aquí y es que a vas a decidir pero ¿era esto este problema? pues sí 1 con 5 puntos una auténtica locura pero claro una auténtica locura para mí que me lo sé el tema es que si tú te lo sabes las operaciones ya ves que las podría hacer un alumno de segundo de la ESO pero claro el razonamiento ahí es donde estaba la gracia el chiste de este ejercicio estaba ahí en saber llegar a esas operaciones que eran muy fáciles pero había que saber hacerlas y nada pues ahora muy sencilla hay que hacer el límite cuando x tiende a infinito de f de x de a x más 1 partido de 2x menos 2 porque b es menos 2 así que ya lo sustituyo y esto es igual a 2 bueno pues también muy muy sencillo básicamente hay que conocer bueno como van los límites ayer en la clase pues lo de siempre en cuanto los alumnos ven una letra y un parámetro pues se quedan paralizados mala señal porque ya te adelanto que en el examen de selectividad y en los exámenes de curso van a aparecer parámetros y van a aparecer muchos parámetros porque es uno de los requisitos para aprobar el segundo de bachillerato y para pasar la selectividad que tú sepas manejar esos cálculos con letras eso es importantísimo entonces nada pues el límite tiende a infinito pues yo sustituyo ¿qué más me da que en vez de a? pues yo que sé haya un 4 o un 5 si me da lo mismo si yo cuando x tiende a infinito 5 por infinito es infinito y a por infinito es infinito siendo a un número real o 2 por infinito es infinito ¿vale? entonces me queda infinito partido de 2 por infinito menos 2 por infinito también ¿bien? esta es la indeterminación de los ganadores ya te lo sabes y si no te lo sabes repasa límites aquí en el canal por límite el profe de market te van a salir como 10 vídeos repasando límites muy importante los límites en segundo de bachillerato clave fundamentales y bueno los ganadores al final es que tienes que ver quién gana el exponente de arriba el de abajo o empatan en este caso el de arriba tiene grado 1 el de abajo tiene grado 1 por lo tanto empatan y cuando empatan pues yo creo que si ya formas parte del canal te lo sabes seguro y si no pues te cuento que si empatan se dividen los coeficientes y los coeficientes es el número que acompaña a esa x en mi caso arriba a y abajo 2 y tú dirás vale ¿y cómo va yo a? claro pues el ejercicio te decía que este límite era 2 a es igual a 4 un punto y medio por esto una auténtica locura pero claro pero no solo una locura porque sea fácil sino por el tiempo es que este ejercicio ya sabéis que en selectividad se puede elegir una persona que se sepa bien el temario es que en este ejercicio tarda literalmente 3 minutos o 2 es que no hay que hacer nada de tiempo es un ejercicio que yo lo elegiría sin dudar porque es que estoy sacando un punto y medio gastando súper poco tiempo y las cuentas para equivocarme que ya sabéis que en las cuentas pues nos podemos equivocar cualquiera te puedes equivocar tú me puedo equivocar yo pues qué cuentas hay aquí si hay dos multiplicaciones y una ecuación de primer grado si es que no hay nada pero todo pasa por conocer el temario y saber hacer los ejercicios así que nada pues tenemos que A es 4 que B es menos 2 y ya hemos resuelto el ejercicio de hoy espero que te haya ayudado y yo creo que si has estado atento y has estado apuntando todo lo que he dicho por lo menos este tipo de ejercicio lo vas a tener clarísimo así que hemos llegado hasta el final del vídeo y bueno simplemente decirte que espero que te haya ayudado espero que te haya gustado como lo hemos explicado yo creo que ha sido muy claro muy despacito y ya te digo que este tipo de ejercicios con parámetros son clásicos en los exámenes de selectividad y por lo tanto si estás en segundo de bachillerato en los exámenes de curso porque tienes que saber manejar pues los parámetros así que nada si te ha gustado el vídeo y has aprendido pues ya sabes suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas no me creo que una persona que esté suscrita y vea todos los vídeos se le dé mal la asignatura de matemáticas me niego a pensar eso porque ya te digo que un vídeo diario es mucha cantidad y no solo eso sino que puedes ver vídeos anteriores que se van acumulando y que te pueden enseñar pues todos los trucos de la asignatura y si tu caso es que te falta planificación te falta base te necesitas un apoyo a alguien que te ayude pues aquí en la escuela nos dedicamos única y exclusivamente a eso en matemáticas ayudarte a mejorar tu nota si estás aprobando te ayudamos a mejorarla a sacar una notaza si estás suspendiendo te ayudamos a aprobar nos adaptamos a lo que tú necesites con grupos o con clases individuales aquí en la escuela en Profe de Márquez con el programa Maths Acceleration ¿y qué es esto de Maths Acceleration? bueno pues si tienes dudas te recomiendo que te vayas al principio del vídeo que pinches en las tarjetas y alumnos de otros años te van a explicar pues qué es esto de Maths Acceleration y nada pues lo más importante es que te quede claro que aquí en la escuela los alumnos sacan muy buenas notas que mejoran su rendimiento que mejoran sus notas y si ellos lo hacen estoy seguro de que tú también lo vas a hacer así que aquí te esperamos en Profe de Márquez en la escuela y nada agradecerte que hayas llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos un saludo si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar y la tercera y la tercera y la tercera y la tercera